Mucho antes de que James Bond presumiera de Arsenal. Mucho antes de que Indiana Jones buscase cosas perdidas dentro de templos malditos. Y mucho antes de que John Rambo fulminase a medio ejército ruso con un arco y unas flechas. Hubo un héroe cuya sola presencia hacía temblar a los ejércitos. El Rey Escorpión en Supercine TNT.